Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por estar ahí y hoy tenemos un lujazo, un lujazo absoluto. Está con nosotros un buen amigo de este canal y un gran músico, una leyenda del rock y un gran defensor de la libertad. Sherpa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues bien, estoy bien aquí en mi casita, estoy convaleciente de una operación seria y todo ha salido bien y pues encantado de charlar contigo sobre música. Vamos a hablar de los 10 artistas que a ti te han influenciado más, los que son considerados los más importantes o los más relevantes dentro del mundo del pop y del rock y vamos a hacerlo en orden inverso. Tenemos una lista aquí de tus favoritos y vamos a ir uno por uno porque la lista yo creo que es muy interesante y además especial viniendo de alguien que tiene un bagaje como el tuyo. En el número 10 tengo en tu lista a nada más y nada menos que a John Fogarty y a la Credence Clearwater Revival. Cuéntame un poco sobre esta banda norteamericana tan absolutamente espectacular y este señor, John Fogarty, que es uno de los grandes, grandes, grandes... Es un tigre, es un tigre del rock. Hombre, la canción con la que yo les conocí, Proud Mary. Y además, sí, en aquella ocasión que yo conocí esta canción, yo vivía en Beasain, porque estaba empleado en Telefónica, Beasain es el pueblo de Arguiñano, que en fin, Arguiñano podría contar muchas cosas buenas, por supuesto. Y claro, me impactó tanto esa canción, sobre todo la voz, la voz medio desgarrada, aguda, de fácil subida de tono, o sea, me pareció una canción... Y luego, claro, se vuelcan con Down on the Corner, creo que era, Down on the Corner... Y todo ese tipo de temas que fue como una ráfaga de éxitos, fue una ráfaga de éxitos que largaron y me quedé enamorado de ese grupo. ¿Sabes qué John Lennon dijo una vez, le preguntaron con el grupo de rock americano qué más, y dijo que, por supuesto, estos los... Ah, no, lo sabía. Sí, sí, los crímenes. Bueno, sí, es que a mí lo que me parece increíble de la Creedence Clearwater Revival es que salen en una época en la que en el rock se está empezando a experimentar con temas más largos, con instrumentales, con orquestas, psicodelia, y aparece esta banda increíble que vuelve a lo básico, a lo básico, a lo básico, guitarra, bajo, batería, voz, puro rock and roll y soul, esa música de Estados Unidos. Y la verdad es que en Estados Unidos fueron absolutamente una auténtica locura de éxito. Yo le llamo rock and roll seco, sin aderezos, sin nada, o sea, tómate el chupito de una atacada y ese es el rock que hacían esta gente, ¿no? Nada de una guitarra virtuosa, un solo maravilloso, no, no, porque Fokertín en aquella época pues era muy clásico tocando, pero lo que tocaba, o sea, las notas que tocaba, joder, vaya peso que tenían. Creo que ahora yo no he tenido la oportunidad de verle cuando vino aquí a la Sierra de Ávila, estuvo actuando en un festival de estos aquí en España y quienes le vieron dicen, joder, se nota que ha estudiado la guitarra bien, bien y se ha puesto al día, ¿no?, en cuanto a toque de solista, ¿no? Pero no lo necesitaba, no lo necesitaba, simplemente rock así, en seco, a palo seco, traca, te bebes el chupito y ya entras en calor con esta gente. Muy mala suerte con su manager y con su casa discográfica inicial que les llevó a no ganar nada de dinero en esa época en la que eran lo más en Estados Unidos y terminaron separándose y nunca se llegaron a... Eso me suena mucho, eso me suena mucho. ¿Verdad? Pero interesante aquí, la cuestión es, porque aquí se separaron los tres y John Fogarty, ¿no? John Fogarty deja el grupo y deja a los otros tres y además no vuelve nunca con ellos porque además se sintió muy atacado porque no quisieron, digamos, renegociar el contrato, etcétera, etcétera y nunca han vuelto. La discografía en solitario de John Fogarty merece la pena mucho. A mí me encanta la canción. Mis dos canciones favoritas de la Creedence son Fortunate Son y Travel in Band, qué canción tan buena. Sí, perdona, es que todo lo que has contado de la desgracia, la pobre desgracia de esta banda, del manager, de la compañía, me suena mucho porque lo he sufrido con Barón Rojo. Yo siempre tengo una máxima. Un buen manager puede hacer rico a un grupo mediocre. Un mal manager puede arruinar a un gran grupo. Totalmente. Luego, ergo, como se diría. Es más importante un manager que un grupo. Fíjate lo que te digo. A efectos crematísticos. En el número 9, Sherpa tiene en su lista de sus artistas que más le han influido a una banda británica increíble. Los Kings de Ray Davis y Dave Davis, ¿no? Antes, si me permites, un minuto y te cuento un chiste americano sobre los managers. Adelante. Dice que hay un chico hospitalizado esperando un trasplante de corazón. Esperando un donante. Y la cosa ya empieza a ponerse urgente. Entonces, en esto que entra el cirujano, dice, estamos de enhorabuena. Acaban de entrar dos corazones totalmente compatibles contigo. Menos mal. Dice, mira, se trata de dos personas que han fallecido en un accidente de tráfico. Uno de ellos, 20 años, era una estrella del rock y su manager que conducía. El manager tenía 60 años y el chaval 20. Dice, los dos corazones, por separado, están perfectamente de acuerdo a las edades. Pero, en fin, tú dirás cuál quieres que te pongamos. Dice, el del manager. Dice, joder, el del manager. Bueno, hombre, está muy bien, ¿eh? Para 60 años está estupendo. Pero, hombre, el de los 20 años, dice, sí, sí. Pero el del manager, ¿por qué es el corazón menos usado? Es un chiste americano, ¿eh? Está muy bien el chiste. Está muy bien el chiste. Y muy realista. Y muy realista. Oye, pues en el número 9 de tu lista, tienes a The Kinks, ¿no? Cuéntanos. Sí. Mira, yo la primera vez que escuché... Es que me quedé petrificado. O sea, lo oyes ahora, estamos ya tan acostumbrados a delicatessen, a sonidos maravillosos, a distorsiones. Pero lo mismo que me pasó con... O parecido que me pasó con los Criddens. O sea, a palo seco, una guitarra antipática, una guitarra rota, distorsionada, pero que te llegaba hasta la médula. Y luego la melodía, la melodía de You Really Got Me. Y luego el de Día y de Noche, que se decía en aquella época. Y después mi favorita, por la que me rendí totalmente a los Kinks, que es Waterloo Sunset. ¡Ah! ¡Qué bueno! Tengo una visión en acústico, en mi guitarra acústica solo, mi guitarra acústica, y un servidor que espero que algún día la puedas escuchar. Porque creo que he logrado una canción, una versión bonita. O sea, hay una anécdota, ¿sabes? Que Mark Hamill, el actor este de La Guerra de las Galaxias, el guapetón, antes de que un hombre tuviera el accidente este, por lo visto es muy amigo de Paul McCartney. Ajá. Y le comentó un día, dice, mira, mira, Paul, qué canción tan bonita. Y le puso Waterloo Sunset. Y dicen que Paul puso así una cara como de resignación y le dijo, esa canción debiera haberlo compuesto yo. Ajá, 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 ajá. Lo cual, quiero decir que la admira totalmente, ¿no? Es una canción maravillosa. Y luego, pues, canciones tan variopintas. El grupo que a mí me hubiera gustado no es tanto un grupo como Balón Rojo, que bueno, que dentro del hard rock, pues, metimos bastante melodía y bastantes baladas. Pero me hubiera gustado un grupo más variopinto, como Beatles o como los Kings, que de repente te hacen You Really Got Me y luego te hacen, pues eso, Waterloo Sunset, ¿no? Me habría gustado, sinceramente. Aunque ya te digo que creo que Balón Rojo casi nos aproximamos a eso, fíjate. Yo creo que cuando tú me mandaste la lista de tus artistas más influyentes, decía, oye, tiene todo el sentido, ¿no? Porque si miras la influencia en algunas melodías, ¿verdad? Desde luego, claramente, hay mucho, mucho de eso. Y desde luego, pues, el aspecto melódico de los discos de Balón Rojo nos hizo a todos. Ahí los tenéis todos ahí arriba, ¿no? Nos hizo a muchos. Pero a mí la época de los Kings que más me gusta es la época de los años 70, mediados de los 70 hasta principios de los 80, en la que intentaron hacerse un poco más duros, ¿no? Y este álbum, no sé si lo conoces, One for the Road, ¿lo conoces? No, no. Pues este álbum es una auténtica maravilla, porque tiene todos esos temas clásicos de los años 60, de su discografía histórica, pero estaban intentando ganarse Estados Unidos, tenían un manager que no les funcionó en Estados Unidos, ¿no? Y entre los años 75 y el 80 hicieron unos discos estupendos, este Sleepwalker, este maravilloso Misfits, ¿no? Pero este fue el donde realmente empezaron a romper Estados Unidos con un sonido más duro. Un sonido más duro que, fíjate, como decías tú, entronca bastante con lo que hacíais en Balón, ¿no? Y luego este, por supuesto, Give the People What They Want. Estos fueron los más populares allí. Y la discografía de los 80, a mí me gusta, perdón, de finales de los 70 a principios de los 80, a mí me gusta bastante. Pero, claro, esos temas que tú comentas, Waterloo Sunset, Sunny Afternoon. ¿Sabes qué pasa? Que, perdona, tú eres una biblioteca musical, por lo que estoy diciendo. Yo en aquella época no tenía un puto duro. Claro. Y entonces, los discos que yo me compraba eran de ids a brevas porque había conseguido ahorrar, ¿no? Entonces, digamos que conozco las primeras épocas de esos grupos, pero luego no he podido profundizar tanto en comprarme discos de, pues eso, para tener la información exhaustiva que tienes tú, claro. Lo cual se agradece. Yo es que soy un coleccionista total. Y esta caja maravillosa que es toda su discografía de los 60, ¿sabes? Con las grabaciones remasterizadas en mono, es absolutamente esencial para cualquier persona que quiera empezar a escuchar a los kinks con esa maravilla, desde, pues eso, desde You Really Got Me, All Day and All of the Night, Waterloo Sunset, todas esas. Está puesta como un jukebox. Y esta japonesa que te estaba enseñando es la de los discos de los 70, mediados de los 70, principios de los 80, en la que esas, ahí es donde yo empecé a escucharlos y es interesante escucharles con esa versión más, incluso, más hard rock, ¿no? Porque este álbum doble, One for the Road, es espectacular. En el número 8 de tu lista tenemos a otro artista británico esencial. Me decías que es Steve Wynwood, ¿no? Sí. Me sucedió igual con la primera canción que escuché, fue Keep On Running. Y ese bajo en la... Y en la discusión... Ese mi séptima... Keep on running... Es que era la carne de gallina. Dios mío, o sea, ¿y quién es esta gente? me marcó para siempre de hecho es una de mis canciones favoritas solamente por esa entrada del bajo que por cierto hay una versión en directo de Spencer Davis ya sin Wimbo que el bajista dice pero chico, tú no has entendido de qué va la película me estás haciendo en octava pero tío no has entendido que ese bajo es ya la ruta es la ruta de la canción y estás en un caminillo por ahí en fin que se nota la ausencia de Wimbo y luego pues también fue la traca que soltaron fue como la crema de esta valenciana la traca de éxitos que soltaron uno tras de otro yo estaba en el Colegio de la Paloma en aquella época Institución Sindical Virgen de la Paloma un colegio de formación profesional franquista que bueno tuve mis más y mis menos pero al final agradezco que me dieran una profesión porque yo soy matricero ajustador ah oficial sí, sí aunque no ejercí nunca pero por eso soy humanitas tengo mi casa llena de herramientas pero recuerdo que era en la Paloma recuerdo que estábamos entrando a los comedores porque era era semi semi ¿cómo se dice esto? bueno salíamos te quedabas por la esto es y estábamos en la entrada al comedor y alguien tenía un cassette un transistor y estaba sonando give me some of my love igual carne gallina decir ¿qué es esto? Dios mío ¿quién es esta gente? que tenía 17 años Steve en aquella época de Spencer Davis Group la manera de cantar a lo negroide medio blues incluso soltando gallitos o sea maravilloso una una voz increíble y me contabas también que aparte de Spencer Davis Group a ti te gustaba mucho la época suya con Traffic ¿no? sí lo que pasa es que la época con Traffic la tengo menos he escuchado canciones aisladas y soy fatal fatal para los títulos hay canciones que conozco que no tengo ni puta idea cómo se llaman claro pero evidentemente como Spencer Davis Group no hombre es que la verdad fue una revolución lo que hicieron el Spencer Davis Group y él un auténtico un auténtico genio su discografía en solitario a mí de Traffic me pasa lo mismo que a ti ¿no? que toda esta discografía de varios álbumes yo prefiero canciones las canciones pues por ejemplo pues Dear Mr. Fantasy un gran éxito etcétera ¿no? mira yo tengo un disco de canciones originales de 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 Steve Wimble ¿sí? que tiene no sé si son 12 canciones bueno las he escuchado bastantes veces y no me sé ninguno de los títulos porque soy un cabeza loca un absoluto cabeza loca para estas cosas ¿no? pero que información yo sí tengo pero ya te digo mi recuerdo mi vacuna o sea mi mi ¿cómo se dice? mi marca mi marca de res ahí en la piel es su época de Spencer Davis había una versión de los salvajes los salvajes es un grupo que eran cojonudos y además yo he llegado a ser muy muy amigo del cantante pero no se puede hacer cha 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 chara chara corre corre tira no hombre no yo siempre he mantenido que la fonética es parte de la música no es muy decir keep on running es decir corre corre no hombre no intenta y en eso Carol es maestra porque yo la zurré bastante para que cuando cuando hiciéramos las adaptaciones al inglés de varón rojo sonase fonéticamente lo más parecido que si la la palabra terminaba en i por favor a ver entonces tú puedes contar la misma historia pero pero no hacer una prácticamente una traducción literal entonces claro y y eso es una una crítica negativa que pongo a a mis a mis colegas como por ejemplo los mustang que decían yo debería conocerte aún mejor por dios que te estás cargando la canción aparte de que dice otra cosa distinta en fin bueno pero efectivamente sí sí pero no pero es verdad hombre es verdad tienes toda la razón una de las cosas que las letras de Carolina en varón rojo supusieron un antes y un después era precisamente la musicalidad dentro de un mensaje y y se nota ¿sabes en qué? que cuando cuando yo os veía la mayoría del público coreaba las letras enteras 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 desde la primera palabra hasta la última vamos y eso obviamente eso es muy importante ¿no? la fonética es muy muy importante y desde luego luego vamos a hablar en tu top 3 que son lo llamabas tú la trilogía la trilogía exacto la santísima trinidad la santísima trinidad de la música la santísima trinidad vais a ver lo que son maestros en el manejo de esa de las palabras en la creación de canciones ¿no? bueno pues en el número 8 Steve Wynwood Spencer Davis Group oye en el número 7 tenemos pues a nada más y nada menos que al rey al rey absoluto ¿no? a Elvis Presley Elvis Presley fíjate curiosamente yo siempre menosprecié a Elvis Presley ¿ah sí? sí sí siempre lo menosprecié porque esa voz engolada de maybe I didn't throw you esa esa manera siempre y he terminado adorándole he terminado siendo absoluto fan de Elvis Presley entonces hay versiones muy buenas y además lo cantas muy muy bien Elvis yo claro cuando dicen que el desconocimiento es muy muy temerario es muy atrevido entonces cuando yo he ido conociendo la historia de su vida etcétera etcétera he llegado a admirarle pero vamos muchísimo aparte que también sacó unos temas que bueno eran verdaderas bombas bombas de éxito musical y luego pues de alguna manera me ha dado mucha pena su personaje creo que fue muy inserido con ese hijo de la grandísima puta de manager que tuvo del coronel este que no le dejó salir nunca de Estados Unidos porque él no tenía no tenía patria no tenía pasaporte no sé lo que era era una patria y me parecía tan injusto que además el pobre no pudiera venir aquí a triunfar a Europa joder que menos ¿no? hubiera sido una gran diferencia todo eso ha supuesto pues acercarme a su personaje y a su música y a ser un rendido admirador de El Rey claro que sí El Rey del Rock desde luego para mí el primer álbum este la auténtica vamos es un absoluto esencial para cualquier persona que quiera tener los discos de Elvis o algún disco de Elvis si queréis y yo tengo dos partes ¿no? la primera en la de sus primeros álbumes ¿de acuerdo? hasta que empezó con las con las películas los álbumes de los años 60 luego ya tenían pues temas bastante bastante más pobres pero claro en todos los álbumes había por lo menos una o dos canciones estupendas otro problema del coronel Tom Parker la idiotez de hacer películas todo el día de bajísima calidad y luego en los años 70 ahí es donde yo empecé a quedarme impresionado con cuando ya empezó a controlar de verdad su capacidad de gestionar lo que era su y este álbum no sé si lo conoces no de no me parece muy bonita este álbum es una cosa es una maravilla es Elvis country es todo temas de country oh pues me encantaría me encantaría tenerlo porque yo soy un apasionado del country rock sí pues te lo voy a regalar porque este álbum es toda la gente que tenga la más mínima crítica a Elvis y escucha este álbum se acabó la crítica es un absoluto una absoluta maravilla hizo un montón de discos en directo que bueno pues la verdad es que estaban bastante bien en cuanto a que mostraba de verdad lo que él quería hacer ¿no? pero bueno yo los tengo todos varias veces una locura tienes la biblioteca de Alejandría musical es una locura la versión de Suspicious Minds que todo el mundo debe ver ir a YouTube que lo veréis en YouTube buscáis Suspicious Minds Elvis Presley That's the way it is en este es de esta de esta película de esta que salió en televisión en aquel momento y vamos es una cosa de estas claro porque Lennon dijo antes de Elvis no había nada y eso también estoy muy de acuerdo con él hombre antes que Elvis no había nada y después nadie ha sido capaz de quitarle el trono Elvis Presley sí señor de hacerle emérito absolutamente número 6 me ha encantado esta decisión tuya esta esta que son King Crimson y Robert yo los amo adoro a King Crimson y sobre todo la época en la que Greg Lake era el bajista y cantante a mí me ha influido muchísimo Greg Lake como cantante fíjate que mi dios es Paul McCartney y como cantante me dice Freddie Mercury sí vale Freddie Mercury voz muy bonita vale sí sí como cantante mi cantante en mayúscula es Paul McCartney por variedad de estilos variedad de gamas de voz sin embargo Greg Lake es el que más si tú escuchas los discos no ya los de varón sino los míos en solitario verás que hay giros y cosas porque me ha influido mucho sobre todo el disco este del hombre esquizofrénico del siglo XXI luego está la aventura de Poseidón y es que tiene algo cantando Greg Lake que me emociona tío y luego también de John Whetton John Whetton sabes que John Whetton empezó marcó un poco el camino son cosas mías no de la forma de cantar de Metallica ah totalmente una voz seca y casi absorbida esa forma esa forma de cantar tan peculiar lo asemejo un poco lo asimilo con el cantante de Metallica fíjate tienes toda razón que está muy influenciado James Hetfield por John Whetton un cantante increíble que en paz descansen los dos Greg Lake y John Whetton que luego hizo Asia etcétera y Greg Lake en Emerson Lake and Palmer pero otros otros bestias también y este álbum de Robert Fripp Exposure yo creo que te gustaría mucho porque seguro súper súper experimental pero están todos todos sus amigos desde Phil Collins hasta están todos una banda increíble bueno una banda el proyecto de Robert Fripp para mí probablemente este es uno de los mejores debuts de la historia el primer álbum pero como decías tú con ya con John Whetton este Star Wars en Bible Black y Red es que esa canción con esa guitarra a modo de violín es que es guau que la gente se cree que son violines verdad y es la guitarra de Robert Fripp y luego le ves en directo y suena exactamente igual la guitarra de bonita bueno es que mira hay grupos que triunfan y grupos que triunfan menos y los grupos que triunfan es porque tienen canciones definidas canciones concretas y King Crimson siendo un grupo de no sé como es el rock sinfónico o rock experimental lo que quieras pero tienen canciones concretas que empiezan terminan que tienen su estribillo que tienen su puente y ese es el camino para el éxito porque mucha gente dice joder con lo bien que sonamos con la fuerza que tenemos sí chaval pero te faltan canciones te faltan canciones esa es la cosa tienes toda la razón porque siendo un grupo muy experimental en el que hay muchísimos temas instrumentales que luego varían en el proyecto etcétera etcétera y tal siempre tienen tres cuatro cinco lo que tú dices canciones en cada álbum incluso la propia la que hablabas tú la de 21st century schizoid man es una evidencia de una canción que bueno ya la utilizan hasta para anuncios de colonia creo que in the court of a crimson king por Dios hasta los no sé si son sisters o saxon hacen una versión de ella de esta canción hay un disco de kim crimson que bueno yo me ponía tumbado en el suelo con los dos baffles uno en cada oreja y escuchaba ese tema o sea escuchaba ese disco y de verdad que me iba en astral me salía es el lizard oh lizard claro qué cosa más rara y más atractiva y más curiosa de hecho hay una canción cantada por por john anderson de yes que es tan bonita es una canción tan bonita que bueno solamente por esa canción merece merece tener ese disco el lizard lizard es un disco muy poco que pasó bastante desapercibido comparado con los anteriores pero que tiene ese temazo que tú acabas de comentar y el tema circus ¿verdad? increíble este también que decías tú antes en the wake of poseidon ¿no? vaya disco y a mí otro que me encanta es este islands hay islands también sí 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 ¿verdad? no sé si en islands está formentera lady o ahí está joder ahí está es muy relajante ese disco tengo dos te voy a regalar y luego cambian totalmente y tienen la la época con John Whetton que hacen Larkstones de Naspik que es una maravilla y Star Wars en Bible Black que tú acabas de mostrar y luego a mí me gusta mucho también la época de Discipline Beat y Three of a Perfect Pair que es cuando ya se reunieron en los 80 yo les vi aquí teloneando a Roxy Music no me lo puedo creer teloneando a Roxy Music no me lo puedo creer los fans de Roxy Music estaban viendo ese concierto como si estuvieran viendo a un alienígena ¿sabes? sí sí totalmente y eso que oye yo adoro a Roxy Music ningún tipo de crítica en ese sentido pero estaban en la misma casa discográfica y bueno pues nada juntos en un concierto así que tremendo bueno a nosotros nos pusieron juntos en conciertos muchísimas veces pues por ejemplo el ¿cómo se llama? el disco la esta de Burruchaga ah la orquesta Mondragón la orquesta Mondragón con Barón Rojo y claro era como cada uno lo suyo bien pero joder la mezcla es como mezclar mayonesa con yo qué sé con yogur no sé en fin pues probablemente sí sí y en tu número 5 tenemos al que probablemente sea si no el rey de las canciones de rock and roll más clásicas ¿no? que es Chuck Berry Mr. Berry sí 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 yo hay una canción que me enamoró de toda la vida y fíjate la primera versión que yo escuché fue en la que canta George Harrison con los Beatles que evidentemente me sigue gustando más esa versión porque fue la primera que escuché y porque eran los Beatles evidentemente y por cierto yo en mi primer grupo cuando yo tenía 13 años aquí tocaba tocábamos roll over Beethoven yo tocaba la guitarra y lo hacíamos francamente bien francamente bien la versión de los Beatles claro pero claro Chuck Berry es que te vienes a mirar y es que era una mina era una mina o sea escarbando y escarbando y sacando canciones te mazas te mazas te mazas lingotes y lingotes joder que era la hostia ese tío Sweet Little Sixteen Johnny B. Goode Rock and Roll Music School Day está 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 por supuesto Roll Over Beethoven come on está vamos I Want To Be Your Driver está Back In The USA Let It Rock Let It Rock que yo pensaba que era una canción de Bob Seger porque yo vi a Bob Seger terminaba sus conciertos con Let It Rock pues no de Chuck Berry hay una anécdota que me encanta que cuenta cuenta el rollinstoniano Keith Richard de los Rollin es súper admirador y cuenta que antes de un concierto que iba a tocar con él de invitado se atrevió a coger su guitarra su 335 Gibson dice me metí una hostia dice me dio tal hostia dice mi guitarra no la toca ni Dios dice y me lo tenía merecido pues sí pues es verdad Chuck Berry gran compositor pero desde luego conocido en el mundo de la música por su mal gen pero en el puesto número 4 tenemos al dios de la guitarra blues blanco Eric Clapton ¿no? joder vale hay una cosa que me que siempre me ha parecido muy acertada de un comentario que hizo el segundo guitarra de Barón Rojo Carlos de Castro dijo dijo algo que porque por supuesto los hermanos de Castro como buenos guitarristas son fans de Eric Clapton pero dijo una cosa dice joder es que ver a Eric Clapton tocando con una Stratocaster es que no que no coño con su con su Gibson esa que pesa dice joder si ese sonido lo inventó él y es verdad o sea ese sonido fuerte macizo pesado de la Gibson Les Paul es que no yo le veo Eric Clapton que últimamente bueno firmaría un contrato con Fender Stratocaster y no es lo mismo el sonido no es lo mismo o sea ese sonido sucio poderoso macizote por ejemplo que pone en es que con una Stratocaster no sale tío no sale es que no sale y bueno sí sí curioso es curioso porque yo nunca le he visto tocar una Gibson yo le he visto tres veces en directo una en el Royal Albert Horn siempre le he visto tocando pero es verdad que si miras las fotos de los finales de los 60 principios de los 70 sí que estaba tocando Gibson además de esto no desaforado pues es curioso mira nunca lo había pensado de esa manera en la remezcla de de Leila de Derek and the Domino ¿no? el Stratocaster es una guitarra bueno absolutamente maravillosa y el Telecaster igual pero cada una es su cosa por ejemplo para Country por la Stratocaster o la Telecaster o sea pero para Hard Rock desde luego Gibson les pone lo que pasa el problema del Lespo es que parece que están hechas de plomo la madre que las parió entonces eso parece que no pero si le quitó cierto mercado fíjate a Gibson a favor de defender que interesante claro y me y me concuerda todo lo que estás diciendo con la con la carrera de Eric Clapton porque claro Eric Clapton cuando empieza su carrera en solitario lo que hace es que se enamora de The Band el grupo de Robbie Robertson de la banda lo que intenta básicamente es hacer un poco de esa combinación de Country una combinación de Blues etcétera pero algo mucho más americano y probablemente por eso adopta la 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 Stratoc sí no lo sé pero nunca fíjate es que nunca la he visto o sea de hecho tiene fotos de los años 60 en las que sí está utilizando una Gibson pero no pero claro piensa que de su discografía en solitario el primero que se hizo más famoso que es este 461 Ocean Boulevard que es donde vivía en Miami que luego vivieron los Bee Gees y Ringo Starr también pues claro piénsalo todos estos Another Ticket del 79 ves aquí con su Fender es que creo que tenía un contrato muy sustancioso también claro este álbum Just One Night en directo que es una maravilla pero claro la mayoría de las canciones son versiones de country versiones de rhythm blues y blues más específico y claro los discos que hacía a finales de los 70 este en particular puro norteamericano soft y por supuesto el que le hizo más famoso el de slow hand también con 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 la misma guitarra pero sí es verdad que si miras su discografía en solitario la mayoría son discos ves aquí también en los que intenta emular no intenta emular sino que recibe esa influencia de Estados Unidos de la música de lo que se llama en Estados Unidos americana y que claramente no necesita de un sonido tan potente como el de la Gibson que comentas interesantísimo lo que me has dicho no lo sabía hombre con que escuches el disco este que sale los tres scream así con vestidos como de vestidos de con el sombrero de copa no sé cómo se llama ese disco ah sí goodbye I'm so glad I'm so glad I'm glad I'm glad I'm glad ahí ahí si si te fijas vamos a ver qué guitarra tiene ahí mira aquí no tiene una una fender ves ahí tiene ahí tiene una es una la de los cuernecitos es una SG bueno es una Gibson SG que es bueno la que usa claro la que usa también el de ICDC claro Angus Young sí señor que también aquí tampoco tienes toda la razón y aquí tampoco sí es una SG por lo que veo ahí esos cuernos vikingos que tiene el SG yo le llamo parece un dracar si miras esa guitarra parece esos cuernecillos así parece parece un no sé un dracar vikingo no sé es una guitarra maravillosa también ahora no es tan poderosa su sonido no es tan compacto como la Les Paul la primigenia pero pesa mucho menos también y de hecho Gibson lo hizo a propósito de hecho SG no sé si son las siglas de que es más ligera la guitarra o algo así tú comparas el grosor de la Les Paul la deluxe o la estándar y es un grosor joder va a tener 6 centímetros por lo menos claro sin embargo la SG puede tener 3 más o menos y hay una diferencia una diferencia gorda y hemos llegado a la Santísima Trinidad la Santísima Trinidad de Sherpa empieza con un gran compositor norteamericano Billy Joel ¿no? Billy Joel adoro a Billy Joel le adoro y hablábamos antes de gente que utiliza las letras de manera musical creo que a partir de aquí de The Stranger el nivel de calidad de Billy Joel es increíble tiene una discografía que es espectacular ¿no? otro que tuvo muy mala suerte con el manager que la arruinó por lo visto le dejó siendo un puto duro pero ha tenido la enorme suerte de recuperarse no bien sino espectacularmente bien y hace bueno pues va a ser el artista que más veces ha tocado en el She Stadium y llenado el She Stadium y hace estos estadios en Estados Unidos y se ha vuelto a forrar después de los divorcios y después de todo y para todos los que tiene una discografía relativamente pequeña pero merece la pena porque es un artista maravilloso por cierto gran amigo y fan admirador de Paul McCartney absoluto total una versión estupenda de Back in the USSR que hace de los Beatles en su en su discografía y en el número 2 tenemos querido Sherpa Paul Simon ¿no? bueno menuda bestia con la guitarra acústica y componiendo o sea menuda bestia también un auténtico maestro de la utilización de las letras de una manera melódica ¿verdad? y el gusto que tiene tocando la guitarra acústica mira a mí me decía una amiga mía por cierto Isabel García Lorca nacida en Nueva York sobrina o sobrina del García Lorca de verdad dice que no sé si vive cerca de donde Paul Simon parece que daba clases particulares de guitarra acústica no lo dudo una estrella digo ¿quién pudiera haber estado en Nueva York para ir a recibir clases de guitarra acústica de Paul Simon tío o sea joder es como si Paul McCartney diera clases de bajo ¿no? total y la discografía con Simon y Garfunkel que maravilla discografía que estupendos a mí me encanta este álbum en directo pero para mí lo que es una absoluta maravilla es esta obra maestra que es Puentes sobre aguas turbulentas ¿verdad? y los temas que tiene dentro que son menos conocidos pero son absolutamente maravillosos maravillosos lo que pasa que es que Puentes sobre aguas turbulentas es que es que es un lingote de oro de una tonelada o sea qué canción qué canción y en tu número uno tenemos a los Beatles y Paul McCartney en particular ¿sí? Paul McCartney es mi dios musicalmente como cantante como compositor como persona bueno hay una anécdota ya te la contaré en privado de un amigo mío que tuvo la feliz suerte de estar con Paul McCartney de conocer a Linda de ser invitado a su casa en St. John's Wood de tocar en una sesión con Wings y bueno yo no le creía mucho hasta que me empezó a enseñar fotos y le conoció en Villa Joyosa ¿en Villa Joyosa? en Villa Joyosa porque mi amigo era un batería bueno ya te cuento eso meramente mi amigo era un batería de una orquesta que estaban empleados en un hotel un hotel de lujo de Villa Joyosa y de repente dice vuelvo de la playa y me dice el recepcionista dice ¿no sabes quiénes se han hospedado aquí ahora mismo? dice una estrella dice ¿quién? Julio Iglesias dice no, no, no dice mira esos y en ese momento entra Paul McCartney con Linda con un niño cogido así en brazos y con el resto de Wings o sea con Denny Lane porque los Wings se habían quedado en Francia nosotros dice esos son los que se han hospedado aquí y entonces porque por lo visto era la segunda vez o la tercera que se hospedaban ahí y no se enteraban ni Dios increíble y claro y ya los de nuestra banda estábamos nerviositos dice y el día siguiente que estamos ensayando en el salón para la sesión de la tarde dice ¿aparece quién aparece a vernos Paul McCartney y Denny Lane? increíble sí y nos dicen oye ¿no tendréis por ahí una guitarra de zurdos? vamos que si la tenemos a Benidorm corriendo a que un amigo zurdo le prestase una guitarra para que Paul McCartney pudiera tocar y bueno se hicieron amigos en fin una historia digo joder digo con los fan que soy yo porque no es muy vital hermano digo Dios da mocos a quien no tiene pañuelos o al revés digo joder si le pasa a mí eso vamos en fin ya te lo contaré qué pasada qué pasada pues un gran vamos un maestro de tocar el bajo esos fraseos de bajo ¿verdad? esas fraseas claro porque mira yo como bajista no es que critique porque oye cada cual toca el estilo que le sale del corazón pero un bajo sobre todo es una base un bajo es una base no es eso es virtuosismo pero hay tres notas que tú las das rotundas y valen por todo ese fraseo que has hecho y donde las das porque hay hay melodías hechas con el bueno something por ejemplo hay unas melodías hechas con unas líneas de bajo tan bonitas que armoniza pero sin perder sin perder la base la profundidad ese es el mérito ese es el mérito y una cosa que me me asombró mucho cuando estuve produciendo en Nashville el disco de Coyote Ducks que fue una experiencia absolutamente maravillosa en mi vida me di cuenta que los bajistas son absolutamente escuetos tomando pero o sea no dan ni una ni media nota de más y claro así suena el country suena joder suena ahora dentro de eso hay bajistas que no dando una nota de más las notas que dan te cagas o sea de bonitas y eso empecé yo fíjate a recortarme a mí mismo porque yo me oigo canciones de Barón Rojo de la época que realmente eran maquetas porque tú sabes que íbamos al estudio y ni siquiera las habíamos cantado antes las canciones que tú oyes están cantadas en directo por primera vez y claro para la gente son maravillosas porque es lo que hay pero yo digo joder que mal cante esto joder que se pudiera cantar no quiero decirte que si lo hubiéramos rodado más si las hubiéramos rodado más yo creo que las canciones no sé en fin para mí para mí habrían estado mucho más rotundas mucho más maravillosas pero bueno el encanto que tienen es la frescura de haberlas cantado así pero yo por ejemplo me oigo bajos que hay líneas que me digo joder este bajito que bien se lo hacía el tío pero hay veces que digo tío te estás pasando de notas y me ayudó fíjate el aprender de los countries me ayudó a ser un poquito más comedido con las notas un poquito más comedido porque no son necesarias que no son necesarios y estás perdiendo por ejemplo Carles Benavent es un bajista que yo adoro me parece maravilloso pero yo y no es a modo de crítica pero yo le he oído con Paco de Lucía y digo tío darle un poquito más de base al maestro coño joder si ya sabemos que eres un bajista acojonante tío pero darle un poquito un poquito más de base darle un poquito más de cimiento que realmente es lo que significa el basement de cimiento de basamento porque el chalet puede ser muy bonito pero quítale el basement y se va a tomar por culo el chalet a eso me refiero Charles Berthoud es el bestia este le conoces el bajista inglés joder es un marciano es un puto marciano pero que haces con ese bajista en una canción de los Beatles claro joder pero bueno es un marciano un grande un grande que podéis seguir todos pues muchísimas gracias Sherpa gracias por el privilegio de darnos mi gato mi gato está invadiendo está invadiendo el terreno mi gatito hombre un saludo al gato un saludo al gato se llama Clarkie en honor a Clark Kent porque Carol Carol es muy fan de Superman y esto y le puso Clarkie por Clark Kent porque tiene muchas gracias tiene como 15 años ya el pobrecito muchísimas gracias por unirte a nosotros por darnos tu lista de los 10 más influyentes para ti para los que nos estáis viendo dándonos los vuestros obviamente es la lista de Sherpa de lo que él valora y merece la pena viniendo de una leyenda del rock y un ejemplo para todos como eres tú y también obviamente las letras de Carolina mil gracias por todo Sherpa os devuelvo las gracias porque siempre es un placer estar charlando con un amigo como tú y con un entendido de verdad y bueno si esto llega a mucha gente que se lo pasa bien cojón lo misión cumplida eso es a disfrutar de la música y dadnos vuestras opiniones muchas gracias a todos hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.